Hola, bienvenidos otro día más al canal de Paya Fitness y Violeta Beauty, tu canal en el que te encuentras ahora y en el que te invito a quedarte, a suscribirte en unas letritas rojas que verás por aquí, es gratuito. Que te gusta el vídeo, pues manitas arriba y no te vayas, que hay cositas muy interesantes porque hoy toca un haul de compra de rebaja a rebaja con algunos chollitos. Así que vamos a empezar, y vamos a empezar pues mira con la camisa que tengo puesta, súper fresquita, me la compré en la tienda de encuentro, encuentro en la isla de Gran Canaria, en las terrazas que hay un aule, y les voy a decir cuánto me costó, porque ya la llevo puesta y ya la he estrenado, ¿no? Es la talla 42 ante 12,99 y ahora 3,95. Y verán que es súper larguita, pero yo hoy no me la quiero poner así, me la quiero poner más recogida, y yo cojo una gomita, que la tengo puesta, la tengo aquí, y hago así. A ver qué les parece este truco, ya que estamos aprovechando, me doy una puertita, y esto que queda aquí colgando, lo meto hacia adentro, y me la pongo así. ¿Qué les parece? ¿Me gusta? Pues vamos a seguir con el encuentro. Luego me compré este bolsito. Miren, qué chulo, y súper grande, miren cómo es por dentro, viene con cremallera, con un compartimento y todo. Pues este bolso, que se los voy a dejar por aquí, también, de 12,95, ahora 3,95, o sea que vale la pena, porque todas estas cosas que le he comprado, no llegan ni a 10 días. Y por aquí, otro tipo bandolera. Este es más de invierno. Este también, 15,99, y ahora 3,95. Me gusta porque te lo puedes poner así, o te lo puedes poner como bandolera. Miren para que ven cómo es por dentro. Es grandito. La verdad que a mí los bolsos bandoleras me encantan. Ahora vamos a pasar por esto que tengo aquí suelto. Estas son unas zapatillas deportivas que valían 20,95. De 20,95 pasó a 11,52, y a mí me costaron 5 euros. La compré en el centro comercial El Mirador, en la tienda de Bichay, y ahora me costó 5 euros. Viene con dos pares de cordones, uno blanco y negro, y otro naranja. A mí la verdad que pienso quitarle el naranja y ponérselo blanco. Es una talla 40, porque es la que yo calzo. Súper bonito. Dorado, negro, en color crudo. La verdad que me encantan. Vamos a dejarlas por aquí. Y ahora les voy a enseñar una cosita de Sara. Sarajón. El otro día estuve por Sarajón en Triana. Y compré esta jarrita. La jarrita valía, porque tiene el precio por aquí, pero yo se los voy a decir. 12,99 y me costó 7,99. A mi marido este tipo de jarritas y cositas de barro le encanta. La podemos utilizar para agua, para vino. Incluso una amiga mía me dijo, dice, Violeta, en un rinconcito con unas flores tiene que quedarte precioso. Pues la verdad que también les doy yo ese truco. Ahora vamos a pasar a primar. ¿Y qué me compré yo en primar? Poquitas cosas, pero me voy a ir a Fuerteventura la próxima semana y me hacía falta un pijama. Mira el pantaloncito, la talla L, y me costó 3,50 euros. Y haciendo juego, cogí yo la blusa aparte, otros 3, otros 3,50. Esta es la M, porque esta cede bastante. El pantalón es la L y la camisa es la M. Para Fuerteventura la próxima semana que me voy. ¿Qué otra cosita cogí por aquí? Pues mire, cogí una mascarilla de papaya. La papaya es súper hidratante y tiene bastante vitamina C. Y a mí las mascarillas de primar también me encantan, 90 céntimos. Un paquetito de algodones de que me costó 50, 50 céntimos. Bueno, estos libras, 75 céntimos será, porque estos libras. Los algodones de primar, ¿qué vamos a decir? Que nos encantan. Y luego queda otra cosita por aquí. Yo suelo comprar de vez en cuando cepillos de estos. Me gusta tener siempre algún paquetito de cepillos de dientes. Los compro medio, porque no me gusta que sean muy duros. Porque tenemos, yo por lo menos tengo la dentadura sensible. Tengo el eléctrico y tengo este, que es normal. Porque me gusta cambiar en los baños. Cada momento quito los cepillos y los pongo nuevos. Un eurito. Todos estos cepillos de dientes. Hemos terminado con primar. Ahora, vamos con el lefty. A ver que me compré yo en el lefty. El lefty, esto, esta bolsita que les voy a enseñar, es el lefty de las terrazas también. Pues me compré, señores, una gafita de estas para el postuleo, como yo les digo. Aunque ponen que tienen el filtro. No lo sé, pero yo, claro, con el sol las cosas tan delicadas, pero sí me gustan. Para ir variando. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Vamos a dejarlas por aquí. Vamos a seguir ahora. Cuando les enseñe esto, me van a decir que sí estoy loca. Es un pantalón como una imitación de cuero. Pero que valía la pena, porque de 17,99 me costó 2,99. Y ya lo aprovecho, porque yo tengo de estos de cuero. Y es de elástico. Se da montón. Y el que tengo yo, me lo compré en Vesca. Y tenía la cremallera por aquí. La verdad que es incómodo. Y vi esto, y yo no me lo pensé por 3 euros. Así que, lo seguimos dejando por aquí. Ya esta bolsa está liquidada. Y ahora, lo que hay aquí son unos bañadores que me compré en el Lesti, que está en vecindario. Empezamos por este. Ya también lo estrené. Pero se los he querido enseñar, porque está de rebaja. Este me costó, es la talla L. Me costó de 7,99, 3,99. Queda súper bonito. De esto es con un hombro afuera. Luego, ahí está la perchita. Luego cogí este. Miren cómo es la braguita. Este viene así en conjunto. La braguita sería así. Y la parte de arriba, que esto es una L también. Miren qué mono. La verdad que por 4,99 no podemos decir mucho. Esto no estaba rebaja. Este es el precio. O sea que está súper barato. Y ahora, otro más que hay por aquí. Miren, esto no me diga que no es una coquetería. Este también me costó 4,99. Rebajado. Valía 8,99. Me costó 4,99. Este te lo pones así. Y queda súper coqueto. ¿Verdad? Lo voy a poner así. Y queda súper coqueto. Me encanta. ¿Este con qué lo voy a combinar? Pues con esta braquita. Por eso me lo compré. ¿A que sí? ¿A que queda bonito? Todo esto me lo puede llevar para Fuerteventura. Pues, señores. Un vídeo así rapidito de compras. Pero le quiero decir que este sería. Este haul de compras de rebaja sería la primera parte. La segunda parte de qué va. La segunda parte de haul de Primor. Que tengo dos bolsas de compras de Primor en tienda física. Y dos de Douglas. Entonces, no las quiero mezclar. Quiero lo que sería ropa y accesorio. Y luego en otro haul poner las compritas de cosmética y cositas guay. De estas que nos gustan nosotros. El próximo. Segunda parte. Haul de Primor y de Douglas. Y bueno. Que decirle. Que ya hemos llegado al final. Gracias por quedarse aquí conmigo. Y ya saben. Si les gusta el vídeo. Manitas arriba. Y suscribirse a mi canal. Quédense conmigo. Que me harán muy, muy feliz. Y me van a ayudar a crear contenido. Ya no les digo más nada. Solamente un besito. Sean felices. Que ya yo me había despedido y me quedaba tres blusitas. Estas blusitas las compré en Pinky. En el centro comercial vecindario. Súper rebajada. Otro chollito. Por ejemplo. Esta primera. Es una talla 42. Valía 19,99. Y ahora 5,99. Miren que monería. Verán que es súper transparente. Con unos topitos en blanco. La verdad que queda muy bonita. Aquí tenemos otra. Una talla L. En un color gris. 12,99. Y ahora 3,89. También miren. Queda la manga agullonada. También muy, muy, muy bonita. Aunque parezca corta. No queda tan corta. Queda como la que tengo puesta ahora mismo. Y luego esta súper transparente también. Con un sujetador lencero. Tanto esta como la blanca. Tiene que quedar monísima. Esta es una talla 44, 15,99. Y ahora 4,79. Vamos a ver. No me digan que estas compras no valen la pena. Son todas un chollo. Ahora sí me despido. Chao.